Música Bueno ya que está lejos le mandamos un saludo aquí con Chimbombín al licenciado Trinidad Y al director presidente que está lejos El mismo, el mismo es Ya todo va a ser Y también a nuestra jefecita, doña Sandra Trinidad Ingeniero, doña Sandra Trinidad Ah bueno, muchos saludos, esperamos verla por aquí doña Sandra algún día Sandy, Sandy Ah, Sandy, perdón Ok, excelente, bueno Música 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 Música